Es de La Plata, siempre fue apasionado por los deportes, es hincha de River, me parece que tiene un póster de Enzo Pérez y juega al pádel. A sus 35 años decidió ser sacerdote, hoy es párraco de San Antonio de Padua y director general de Caritas. En la última semana, fue al chino tres veces, es director de revista Agente, digo, agente. Es capellán de las mujeres de rugby y presidente del centro de Domus Dei. Con ustedes, Cristian Gonsalves. El padre Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Cristian, acércate al mic que si no, no te vamos a escuchar. ¿Lo vamos a tutear padre o con qué formalidad nos vamos a dirigir? Con toda libertad. Ok. ¿Qué haces chabón? ¿Cómo estás, loco? Todo bien, todo bien. Bienvenido. ¿Todo tranqui? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sos de ir a Steam? ¿Sos de decir mucho gracias a Dios? Claro, nunca mejor dicho. Ponele. Ya arrancaban. Arre te faltó decir. Claro. Gracias a Dios, arre. ¿Te gusta hacer esto? De ir a programas en la radio. Es la primera vez que te verás. Así, en vivo, así todo. ¿Estás nerviosa o no? No, no, tranquilo. Nosotros estamos más nerviosos que vos, me parece, porque nos queremos portar bien. ¿Y eso es medio difícil o más o menos? No, porque en realidad nos pagan para portarnos mal. Ah, claro. Y entonces ahora es rarísima la directiva. A mí me pagan para portarme bien. Ah, bueno, capaz que llegamos a un buen punto o medio. Hay que ver quién te contrata. Claro. ¿Tu jefe es Dios? Sí, por eso. La paga es buena. ¿Sí? Te aviso. De una. En esta vida y en la otra, que es la mejor. Ahí se paga todo. Ahí es donde más importa. Ya compré. Mirá vos. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Vamos a hacer un viaje, bueno, por lo menos personalmente, hacia el pasado. Ah, pa. Este. Bueno, Eli. Cuando supimos de tu llegada hoy, nada, contamos nuestro paso por la iglesia, por la espiritualidad, nuestra relación. Por eso me decís padre y yo te digo hija. Claro. Hija de tigre. Justo sos hija de tigre. Sí, soy Getty. Claro. Me dijeron que era hija, por eso. Nos va a llevar bien nosotros dos. Dale, me va a gustar la idea. Bueno, la cuestión es que los tres en algún momento estuvimos en la iglesia de una u otra manera y tuvimos participación y demás y tenemos mucho cariño por las canciones. Que en algún momento. Sí. ¿Cantas? Poco, pero algo sale, algo sale. Porque además uno cuando canta ahora dos veces. No soy bueno para las... Sí, San Agustín lo decía, muy bien. No soy bueno para las letras, así que tendré que googlear la letra, pero... Sí, hay que googlear, sí. Vamos, vamos. Sango, porque antes sin el cancionero estabas perdidísimo. Sí, tal cual. Lo mismo que en la dinámica, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, iba a misa y me daba mucho nervio no saber en qué momento pararme, sentarme y arrodillarme hasta que entendí la lógica y me relajé. La señora de la cruz. ¿En qué momento se hace la señora? Para mí más difícil era como pifiarla, como que alguien me iba a juzgar si yo me agachaba antes, me arrodillaba cuando no era. Pero ahí tenés que seguir siempre a la señora, que vos sabés. Vos la mirás a la señora y vos la señora ya... Claro. El problema cuando estás solo en misa con el cura, ahí ya estás perdido, me va a pasar. Solo feligrés, sí. Y hay que le decir, le decís, flaco, ahora te tenés que sentar, no. No, lo dejo ser. ¿Hay que hacer sí o sí todo eso a rajatabla? ¿Cómo es la liturgia? No, por ejemplo, hay gente que está, digamos, de pie porque no se puede arrodillar, porque tiene un problema en la rodilla, digamos. El tema es el respeto, sobre todo. Claro, claro. Pero son gestos de respeto, algunas cosas son... Es que son todos gestos corporales, porque uno alaba a Dios con todo el ser, ¿no? Claro. Entonces cuando sacerdote se arrodilla o se pone de pie o está sentado, y la gente lo mismo, nos arrodillamos, estamos de pie, estamos sentados, pero esto es un rito. Es un rito. Entonces, hacer un rito hay que repetir. Toda la liturgia tiene sus momentos y sus espacios, y todo el altar además también tiene como sus ubicaciones según qué pasa. Sí, no es el momento como para hacer cosas muy raras ni locas, porque en el fondo estás en un rito y tenés que, como el labra cadabra pata de cabra, o sea, tenés que cumplir con el rito. Bueno, pero hay una parte que no es improvisación, obviamente, porque ustedes son todos leídos, instruidos y demás. De hecho, es una de las carreras más largas que hay para estudiar. Sí, sí, sí. Y aparte con mucha... Yo me ordené a los 35, como dijiste, así que... Entré al seminario igual a los 24, estuve 11 años. Claro, es más o menos el promedio igual en el que se está... En realidad, ahora son 8, 7, pero en mi época, por la modalidad que yo elegí de estudio, fue humanidades, filosofía y teología, así que un poquito más. Pero la parte... Normalmente son 4 de filosofía y 4 de teología. Claro. Encima filosofía, teología, y la parte de la homilía, o sea, la parte esa donde... Sí, esa parte sí, ahí el cura como que... Ahí empieza como a narrar uno de los... Ahí es donde se ven los pingos, digamos. La impronta, la impronta de cada uno. Sí, claro. ¿Cómo se arma una homilía? ¿Vos sabés qué se va a leer en el mismo día? Claro, sí, uno prepara un poco el tema y ya lo habla. Depende del público, si no le vamos a dar una misa para niños. Yo tengo, por ejemplo, en el colegio... Claro. En la semana tengo dos misas con los colegios. El Santa Marta, que está en diagonal 80 y 41, y el San Antonio, que está ahí al lado de la parroquia de San Antonio, que está en diagonal 80, 39 y 40. Entonces, todas las semanas tengo misa. Depende si son los adolescentes, si son chicos de primaria... Claro, pero tenés que cautivar a tu público de todas maneras. Claro, entonces uno tiene que tratar de hablarle a los chicos. ¿La coyuntura también? Sí, todo, todo. O sea, vos agarrás, le dices, compraste el diario al día, estás leyendo el diario. No, vos sabés que yo, en mi caso no, hay curas que sí, que tocan mucho el tema político, social. Yo a veces muy... me gusta hablar de Jesús y del Evangelio. De todas maneras, tu accionar es súper político y social porque sos el director de Cáritas. Obvio, sí, sí, sí. Pero en la misa como que me concentro en la historia. Sos de tocar un poquito el humor también. A veces hago algún chiste de sí, pero bueno, tiene que estar el ambiente muy bien y tiene que ser el momento. Y como me acabo que el chiste es, ¿entra Jesús a un bar? No, no, no. No, claro, no. Esa es cosa que aparezca, que se tiña de humor un poquito. No, algún chistecito puede salir, sí. Claro. Sí, sí, porque... Una broma o un comentario. Además, tendrás tu comunidad también, te conocerás por ahí con la mayoría. Yo hace poquito estoy, un año. Ah, ok. En esa comunidad. Estuve ocho años en otra, en María Reina, que está en Ruta 11 y 603, por ahí. Y tenía tres capillas en Villalba, Villa Montoro, el Carmen. ¿Y cómo es dejar una comunidad en la que estuviste tantos años? Que es como tu familia, me imagino. Fue bravo, para mí fue bravo. Pero bueno, también el sacerdote entiende que está para servir a toda la iglesia, ¿no? Tu misión es más grande, digamos. Es más grande que estar... Yo no me ordené cura para estar en María Reina o en San Antonio ahora. Me ordené sacerdote para servir a Cristo y a la iglesia del pueblo de Dios. Donde el obispo, que es el jefe, digamos, de la diócesis, es el que, bueno, ve la necesidad, ve tus cualidades o tu disposición para estar en cierto puesto, cargo o lugar. Y bueno, uno está a disposición, está al servicio. Perdoname la pregunta. ¿Concursan, entre comillas, o algo así? Porque vos sos presbítero. Sí, sacerdote. Dentro del orden, digamos, eclesiástico, hay un orden. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se ranquea eso? Bueno, en realidad, el orden sagrado es un sacramento. Y tiene como tres partes. Diácono, sacerdotes y obispos. Digamos, hay como tres grados, se dice. El diácono puede bautizar, puede casar y predicar en la humilidad. Y es también ministro ordinario de la Eucaristía. Puede ayudar al sacerdote a dar la comunión, naturalmente, normalmente. Y también a llevar a los enfermos, etc. Y puede cumplir un servicio en una comunidad, digamos, de diácono, ¿no? Después el sacerdote sí, ya puede mucho más. Porque puede confesar, dar la misa, dar la unción de los enfermos. Y puede confirmar con la delegación del obispo. También puede exorcizar por delegación del obispo. Que el exorcismo no es un sacramento, sino que es un sacramental. Pero le corresponde al obispo como la confirmación, que sí es un sacramento. Esas dos cosas solamente le corresponden al obispo, pero él las puede delegar. Lo único que no puede hacer un sacerdote es ordenar a otro sacerdote. Eso sí o sí le corresponde al obispo porque tiene el primer grado del orden sagrado, la plenitud del sacerdocio. Y tiene todos los poderes desatados, digamos. Así se dicen. Porque yo los tengo atados, por ejemplo. Los tengo en potencia. Pero la única manera sería ser obispo para poder ordenar a otro sacerdote. No hay manera. Lo tengo, pero en potencia o atado se dice en teología. Es muy linda la nomenclatura. Sí. Decir que tenés algo en potencia o atado, sos como un superhéroe en potencia. Que tenés poderes que en cualquier momento van a salir. No, puede o no. Puede quedar ahí. Pero el obispo sí. Ya tiene todos los poderes para poder ordenar, confirmar y exorcizar ordinariamente. El exorcismo es una práctica. Linda, lindo tema para meterse. Miró ahí una arriba de la mesa. ¿Te ha tocado algún exorcismo de cerca o no? Estuve yo en un exorcismo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No sé si ustedes lo conocieron al padre. ¿De qué lado? ¿De exorcizado? No, rezando. Rezando y mirando al lado del otro cura. Sí, el padre que falleció hace poco. El padre Mancuso. Sí, el padre Mancuso. El padre Mancuso falleció el año pasado. Opa. Sí, sí, para poner en tono. ¿Qué es el exorcismo? Arte voy a contar un chistecito. Claro, el seminario, el padre Mancuso, además de ser exorcista, era el confesor. Ok. Entonces, y habían varios confesores en el seminario sacerdotes que venían a confesar para que los seminaristas nos podamos confesar o charlar o una ayuda espiritual. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, llamaba el de la portería a uno del pasillo, atendía a uno que estaba estudiando en la pieza, atendía el teléfono, y el de la portería dice, che, avisa, en el pasillo que llegó el padre Velasco, el padre Roseto, el padre Mancuso. Entonces, viste, llegó el padre Mancuso, eh, perdón, llegó el padre Velasco, llegó el padre, entonces cuando era el turno del padre Mancuso decía, llegó el padre Mancuso. Se lo tomamos para la joda. Ahí está, mirá, el padre Mancuso lo tenemos ahí ahora. Qué grande, mirá. Eso fue parte de la entrevista. Santo Varón, yo lo conocí. ¿Esto fue qué? ¿Una entrevista? Sí, parte de la entrevista. No, eso es cuando él entraba para hacer los exorcismos al lugar donde atendía a la gente. Claro. Era en la parroquia de Luján en ese momento, allá en la calle 60, 27, 28. Sí. Y bueno, él atendía a la gente de los exorcismos, o sea, realmente falleció, yo lo aprecié mucho, fue mi confesor, un gran sacerdote. ¿Y cómo te, qué decías, digamos, que te tocó estar al lado de él? Estuve en un exorcismo, lo acompañé, un día fui y él nos pedía que los curas que vayamos. ¿A una casa tenían que ir? No, ahí en Luján, en ese mismo lugar. Eso creo que fue grabado igual, una parte en Luján y otra parte en el seminario, me parece. No, o es todo ahí en Luján, me parece. Nada, estuve ahí con él, generalmente eran 10 personas que exorcizaban al mismo tiempo, estaban todos como acostados, boca abajo. Las personas tenían un comportamiento raro o no? Claro, en ese momento como que se transforman. En el momento, no es que llegan. Llegan y dicen, hola, Cristian, ¿cómo le va? Como estamos nosotros ahora. Empieza el rito y empiezan a gritar, a insultar, a escupir, a llorar. Es como que llamás al espíritu a que salga. Claro, lo vi, perdón, el cura lo que hace en el exorcismo es expulsarlo. Ok. Entonces como que se queja antes de salir y bueno. ¿Te acordás el caso puntual? Sí, me acuerdo que eran unas 7 mujeres y 2 hombres o 1 hombre. Siempre generalmente como que, como las mujeres como que están más con el deseo espiritual de a veces proteger la familia o rezar y a veces recurre a cosas raras. Entonces ahí como que le abre puertas más fácil al demonio, ¿no? Por ejemplo, va a haber alguien que le tira las cartas o hace un trabajo para psicólogo, esas cosas a veces abren puertas o el juego de la copa o el Ouija o... ¿Es cierto entonces que eso abre puertas? Eso abre puertas, sí, sí, ciertamente. Sí, es muy peligroso. Incluso algunos hablan del yoga, perdón. Pero... No, no, no pidas perdón más que al señor acá. No, ya sé, por si alguno se ofende, pero... No, bueno, pero va a haber ofendidos para todo, también va a haber ofendidos. Algunos exorcistas o sacerdotes hablan de que sí, incluso esas prácticas como son... vienen de orientales o de otras corrientes, sí, no son seguras, digamos. ¿Vos siempre creíste en lo que creés hoy? Por ahí no con la sabiduría que tenés hoy después de haber estudiado y demás, pero ¿siempre fuiste creyente? ¿Siempre fuiste católico? Sí. Mi mamá me llevaba en Changuito a la misa, después fui a un colegio católico, a la Anunciación de Ringuelet. Después estudié en el Comercial San Martín, para contador, quería ser contador, empecé la facultad. Sí, ahí te fuiste un poco casi al infierno, en la económica. Nada, el costo de oportunidad. Me estoy dedicando a otra empresa que me parece que me reditúa mucho más, como te dije al principio. Pero bueno, estudié económica un poco, no mucho, pero casi la mitad. Y trabajé mucho también en esa época. Tuve novia, pensaba casarme en realidad. Lo del sacerdocio siempre estuvo, siempre estuvo ahí latente. Y bueno, llegó un momento que ya maduró y tenía que tomar la decisión y fue difícil. ¿Sentiste como una especie de llamado o algo así? Sí, es como un impulso, una tendencia, una tensión a hacer eso, ¿no? Digamos, no hay que escuchar una voz ni nada. No, 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 no. Pero es como algo que está adentro y que te dice, bueno, lo tuyo es esto, va por acá y uno se hace el tonto o no. Y cuántas veces... Sí, por lo menos probar. Y cuántas veces lo dudaste en el camino. O sea, cuántas veces en el camino dijiste, uff, esto. Una vez que entré, me costó lo primero, por supuesto. ¿Por? Y el tema de dejar la vida que llevabas. O sea, trañás una familia. Salí la Vajendria a la noche. No, esa cosa. Sí, re jodas. El fútbol, por ejemplo. Claro, mira. Los amigos, el grupo del equipo de fútbol. ¿Nos arma un papi entre los seminaristas? Después sí. Ah, ok. Hay revancha. Pero al principio no, vos al principio es como que... Al principio fue un duelo de todas las cosas que yo venía haciendo personales, ¿no? Digamos, hay un cierto duelo humano. Y ahí te costó. Ahí sí, te costó un poco. Me costó a lo primero, sí. Pero era tener el timón, ¿viste? Como cuando entras al mar y estás bravo y tenés que tener el timón firme. Entonces ahí es la experiencia. Y después una vez que se encauzó el camino nunca. No, gracias a Dios no estoy firme, digamos, en la vocación. Sí, sí. Siempre hay tentaciones o dificultades o problemas o cosas lindas, cosas feas, cosas tristes. Claro. Desafiantes, pero bueno, vos sabés que va por acá, que es mi camino y que es mi vocación. Cuando vos decidís entrar a estudiar, eso se hace en un lugar donde te quedás ahí. Claro, ya entras a un seminario. Ya te vas a tu casa y volvés. Entras a un seminario. ¿Es el seminario acá, el de Parque Castelli? Sí, está ahí en 24 y 66. Frente del Parque Castelli. Hermoso seminario. Es el seminario diosesano. Después hay otros seminarios, pero que no son diosesanos, que son de las congregaciones religiosas. Por ejemplo, si uno es jesuita o dominico, no sé. El Papa Francisco es jesuita, ¿no? Claro, él entró en vez del seminario del clero, entró en un seminario de los jesuitas. ¿Y eso qué es? ¿La formación distinta? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que la vida religiosa es en comunidad, en la congregación, y tiene un carisma la congregación y un modo de ser y de vivir. Y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. En cambio, los curas del clero dependemos del obispo, del lugar, y hacemos promesas de obediencia y de castidad. Pero no hacemos votos. Y no hacemos votos de pobreza. Podemos tener bienes a nombre nuestro. ¿Cómo es el voto de pobreza? El voto de pobreza... La pobreza es algo evangélico. Jesús nos dice que no acumulemos un tesoro en la tierra, que seamos generosos. En realidad, dice bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza buena es la espiritual. O sea, que yo necesito de Dios, que necesito de su gracia, que necesito de los demás. Entonces, no sentirse autosuficiente, creo que va por ahí. Esa es la pobreza espiritual buena. Después está la pobreza material. Y en cuanto a lo material, los religiosos comparten sus bienes con la comunidad. Los bienes pasan a nombre de la congregación, digamos. Y se usa todo en común porque son una comunidad. En cambio, el cura del clero puede tener sus bienes particulares. Esa es la diferencia. Y además depende del obispo y no hace ese voto. ¿Y cómo llegas a Cáritas? Bueno, también el obispo nombra todos los cargos en la diócesis. Y bueno, yo fui nombrado. En ese caso estaba Monseñor Tucho Fernández, que ahora es el cardenal, que está en congregación para la doctrina de la fe. Sí, 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 se fue para el Roma nomás. Está en Roma nomás. Nos dejó el Tucho. Y bueno, él me nombró en Cáritas en 2018. Después en 2021 me renovó por tres años más. Y este año, en diciembre, se me vence el nombramiento. ¿Pero te gusta ese lugar? ¿Te gustaría continuar ahí? Estoy al servicio. Donde Dios me quiera, yo quiero estar. Porque a veces uno elige un lugar y tal vez no es el mejor. A uno le parece. O por cuestiones materiales, o por cuestiones de vocación, o por cuestiones de tendencia. A mí me gusta en lo personal ser enviado. Como que el envío me da cierta seguridad en lo personal. Psicológicamente hablando, te lo vi espiritualmente hablando. Claro, claro. Yo prefiero estar donde me dice el obispo. Che, tenés que hacer esto, quiero que estés trabajando en este lugar. Como que recibo como un mandato divino a través del obispo. Y siento que a través del obispo me habla Jesús o me habla Dios. Y me dice donde prefiere que yo esté. ¿Tenés algún momento en el que...? Es un discernimiento igual. Claro, sí, entiendo. ¿Tenés en algún momento algún enojo donde te olvidás esta parte de sacerdote, cura y sos 100% humano? Sobre todo cuando manejo. Bueno, ¿ves eso? Cuando manejo me transformo. Te sacás el superpoder. Claro, estoy apurado y está uno ahí en la parte rápida. O sea, que puede ir a 130, está en 90 ahí y no se corre y van los dos, ¿viste? Sí. Al lado. Taponcito. No lo podés pasar por ni un lado. Luces. Luces furiosas. Porfa, chicos, necesito llegar. Claro. Ahora paso. Bueno, nada. Mirá el espejo, no sé. Antes de entrar al seminario también participabas activamente en Cáritas, ¿habías tenido alguna experiencia cercana a eso? Bueno, como te decía, desde chiquito fui a misa, después fui a catequesis, fui a escuela católica y también fui a la acción católica. Fui aspirante, hice todo mi camino de niño, adolescente, joven y adulto en la acción católica hasta que entré al seminario. Ah, o sea, tiene una continuidad tú. Mi vida sí, y yo, vos sabés, también lo veo como un regalo de Dios y una gracia, que siempre fui a misa. Yo tomé mi primera comunión y fue el día más feliz de mi vida, podemos decirlo, y lo digo y me acuerdo y lo revivo. ¿Tenés ese mismo registro desde el día que tomaste la comunión? Sí, fue una felicidad tan plena que yo no lo podía creer. Había recibido a Jesús, o sea, ya está. La comunión para mí fue algo muy, muy lindo. Pero con plena conciencia, además, que para un niño de 10 años es un teo. Y al otro domingo... Sí, como que no sabés muy bien a esa edad qué está pasando, qué significa tal cosa. ¿Ustedes tomaron la comunión? Sí, sí. ¿Los dos? Pero en mi época era al revés. Bueno, la comunión, pero ahora creo que es al revés, ¿no? Primero te confirmás y después la... Antes era la comunión y después la confirmación. Yo tomé primero la comunión y después la confirmación. Sí. Soy comungado y confirmado. En mi caso también. Tengo tres extremos unción encima también. Ah, mirá. ¿Cuálquiera? Extremas ya no se dicen más. ¿Ah, no? No. ¿Qué se dice? Unción. 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 Muy bien. Unción de los enfermos. Unción de los enfermos. Porque a veces hay gente que se recupera. Claro, no es la última. Ah, claro, como que ya lo estás condenando a veces extrema. Es la última, loco, ¿eh? Y él la pedís, ¿no? La podés pedir. Siempre la pides. Tiene que pedir. Lo pide la familia o lo pide la persona. Si está inconsciente, la podés recibir en la unción. Mirá. Si está. Inconsciente. Inconsciente, ok. Sí, porque es un sacramento que justamente es como una emergencia, digamos. Se da en el caso de que... Y es una ayuda espiritual, sobre todo más que física, que también, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la última llave. Sí, porque, mira, igual a mí tuve varios casos de encontrarme con personas ahí al límite de la muerte, ¿no? Voy a contar dos. Un caso fue que estaba inconsciente. Y yo pensaba ahí, viste, fuimos bautizados y estábamos inconscientes porque éramos bebés. Entonces digo, es gratis la salvación. Dios te ama ya porque te ama. O sea, no es que a veces espera a Dios en el mérito propio. Obviamente que hay también una parte, cuando estamos conscientes y podemos hacerlo, debemos de nuestra parte decir sí y ser responsables con la fe. Pero hay momentos que podemos estar inconscientes y Dios nos ama y nos abraza, ¿no? Yo lo miro mucho y lo veo y lo experimento en esos casos de inconsciencia de un enfermo que está en un hospital inconsciente y uno le da unción. Obviamente que la persona lo quiere recibir o la familia quiere que se lo entregue, ¿no? El sacramento y es un consuelo, realmente, en medio del dolor, a veces como una gotita de miel en el cáliz del dolor, ¿no? Es un consuelo espiritual muy importante. ¿Y vos cómo te llevas con la muerte? Y le tengo miedo como a todos. Porque imagino que para un religioso, no sé, a nosotros, no sé, piensan mucho ustedes en la muerte. Es triste, es triste, uno quiere seguir viviendo. No, a mí me cuesta más la idea de convivir con la ausencia de otro que queremos. Me parece que esa es la peor parte, ¿no? Ah, bueno, si se refiere a uno mismo, pero si se refiere a otro, también. Obviamente que me duele. Nunca pienso con miedo, mi propia muerte, sí pienso por ahí con un poco más de angustia, la muerte de una persona cercana a mí o que quiero más. Lo que se me hace es que... Espero en un gran encuentro con Dios y con los seres queridos, como la mayoría. Para mí lo que tiene de ser muy creyente es que tenés muy fuerte la convicción de que viene una vida eterna después. Y mejor, mejor que eso. Claro. Entonces eso es lo que por ahí te quita un poquito el miedo, me imagino. Te quita el miedo, pero bueno, como cuando subís al avión, ¿viste? Y nunca experimentaste, decís, ay, ¿qué va a pasar acá? Y hay una incertidumbre. Claro, lo vivís y sube el avión y pega la vueltita y queda así contra... Claro. Mirando el río de la plata y te haces el parbojo. Yo tiendo a hacer fuerza para el otro lado, ¿viste? Como si uno pudiera... Ayudando, ayudando. Como si uno pudiera ayudar, ¿no? Bueno, digo, una experiencia así fuerte que decís, bueno, no sé qué va a pasar, te da miedo, pero bueno, hay que pasarlo. No, nos queda otra. No se elige eso, pasa. Como el nacimiento, no lo elegiste, estás... Y hay como una preparación hacia ese momento, ¿crees? Sí, yo creo que hay que prepararse y es un gran encuentro, como les digo, pero hay que prepararse. ¿Te molesta cuando te hacen preguntas, por ejemplo, no sé, si es todo el plan de Dios, por qué yo tengo que forzarme de última, si ya lo decidió todo Dios por mí, o cosas así, que son muy por fuera de alguien que profesa la religión o vive la religión activamente, digamos? No, 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 no me molesta. ¿No te cansan las preguntas, boludas? No me cansa. No, 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 al contrario. La verdad que sí, me pareces una boluda. Sí, 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 me cansa. Se paraba y se iba. Momentazo. Abandonó el móvil. No, no, chicos, no. Momentazo. No, estamos para eso, para responder, para acompañar, para entender todo, porque no es que uno tiene toda la verdad, sino tratamos de encontrar la verdad, ¿no? Dice Jesús que la verdad no se hace libres, así que en ese sentido creo que está bueno charlar, buscar la verdad, buscar opciones y lo bueno que uno, si es honesto, decía San Agustín, si vos buscas la verdad, la verdad te va a encontrar a vos, es interesante. ¿Tenés un santo preferido? Hoy día sí, no es San Antonio, está en segundo lugar porque soy el párroco de ahí, pero soy muy devoto del santo cura brochero de Córdoba. Ah, sí, claro. Curita brochero, primer santo argentino. ¿Eso se da que has estado leyendo cosas que te convocan de repente? Sí, también voy, voy seguido, cuando puedo me escapo allá y lo visito y leo la vida y medito su... Ahí empezás a materializar un poco en la vida de ellos, digamos, ¿no? Porque por ahí lo otro tiene como una espiritualidad muy profunda y todo, pero que cuesta mucho materializar. O sea, de la vida de Jesús está la Biblia, no es que después escribió alguien otra cosa, che, también Jesús iba a comprar pan acá a la vuelta, digamos, ¿viste? Nadie escribió otra cosa de Jesús, es solo la Biblia que vos tenés. Y el curita brochero, sí, fue un lugar atrás de la sierra muy complicado del clima, la soledad, la vida ahí dura y él, bueno, llevó escuelas, llevó caminos y además hizo la casa de ejercicios espirituales, predicó el evangelio, se contagió de lepra por ir a salvar un alma, que había un leproso que se ponía a tomar mate con él. O sea, esas cosas que vos decís, chao, recorría rancho por rancho, casa por casa. Es un ejemplo. Claro, y de esos curas o santos donde los fieles por ahí le hacen rituales que rozan un poco más lo pagano. O que, no sé, le van a pedir. El gauchito Gil. No, el gauchito Gil por un lado, que es más un santo popular en todo caso, si se le puede decir, no canonizado. No es cura, claro. Claro, pero después hay otros a los que van, por ejemplo, a que les curen males, o le tocan la frente, o no sé. Como el padre Ignacio, por ejemplo, esta chica Leda. Hay una chica Leda en Rosario, ¿no? Sí, Leda Vergonzi. Mirá, en esos casos, mientras sean sacerdotes o esta chica Leda, es una laica, es una mujer, está casada, tiene sus hijos, pero todo surge desde el ambiente de una comunidad. Ella está en la parroquia, está con el sacerdote, están rezando, de repente hace una oración por la gente, y Dios actúa. Entonces creo que Leda el cuero. A Leda. Juego de palabras. Y con el gauchito, sí, sí, sí. Chistes malos. No, es un juego de palabras. Amamos, sí, sí, sí. Se ve que Leda, porque en serio, te digo, porque la gente va, ella reza, y eso como ella, un sacerdote o una religiosa, un religioso. Y en el caso de... Hay fenómenos, y Dios cura a través de esas personas o actúa a través de esas personas, ¿no? Claro, es el nexo, digamos. Pero también lo importante para los que somos católicos y somos cristianos es que está probado por el párroco, por el obispo, no hay un conflicto eclesial de fondo, ¿no? Como otros casos que hay, que a uno le surgen ciertas dudas, porque, por ejemplo, el caso de San Nicolás, la vidente, siempre le hizo caso al obispo. Da el mensaje, ahora no lo des, ya no des más. Entonces uno ve que la persona es dócil, que es católica, que es creyente, que hace lo que tiene que hacer, que dijo lo que tuvo que decir en su momento y que la iglesia lo aceptó. Y hoy día tenemos un hermoso templo en San Nicolás, que peregrina media argentina, ¿no? Como Luján. Claro, sí, es cierto. Y que realmente es algo de Dios y algo de la iglesia, algo de la fe. Y esta mujer está en silencio, haciendo caso, rezando. Y es un ejemplo también ella, de obediencia, de docilidad, de ser un instrumento de Dios y un evidente de la Virgen, nada más y nada menos. La Virgen quiere estar acá, dijo, ¿no? Sí, tal cual. Y recibe mensajes y ella los publicó cuando los tenía que publicar. Y cuando la iglesia le dijo sí, y ahora cuando le dijo no, no lo hizo. Y cuando dijo sí, lo hizo, siempre está eso. ¿Cómo es el momento que le dicen no, o no sirve ahora que des este mensaje? Y eso es una decisión que tiene el pastor en concreto, que está en ese momento determinado. Pero lo interesante de esto es que ella no se quiere imponer, sino que hace una mirada de iglesia, de obediencia. La verdad que muestra humildad, muestra un montón de virtudes de parte de ella, ¿no? ¿Cómo funciona la colecta de Cáritas? O sea, yo me acuerdo cuando íbamos a misa, que te venían con el sobrecito, digamos, en la escuela también. Sí, en el colegio también, sí. En el colegio, digamos. Había como una época del año que era como la parte fuerte. Más o menos contanos cómo es la lógica. Bueno, es una colecta anual, la única. Es a través de las parroquias. Empieza por ahí la... Empieza por las parroquias. Empieza por las parroquias. La idea es esa. Y, bueno, con eso se sostienen todos los programas de Cáritas Nacional, de Cáritas Diosesana y de Cáritas Parroquial. Son tres niveles o tres destinos de la colecta. Se recauda en la parroquia. La parroquia lo que hace es dos tercios, después mandarlos a la Diosesana. Y la Diosesana le manda un tercio a Cáritas Nacional. Cáritas Nacional, con ese dinero, lo vuelca después a todos los programas de Cáritas Nacional en todas las diócesis del país. Son 67 diócesis, o sea que toda la Argentina. Y la platense es grande, además, ¿o no? Después tenemos la Cáritas Diosesana. Nosotros, en nuestro caso, hay Cáritas que lo necesitan el dinero para el sostenimiento de los edificios, los impuestos, los servicios, los empleados, o los voluntarios, o los viáticos. Entonces lo gasta para la propia Diosesana. En nuestro caso, lo destinamos a un programa que se llama Talentos. Donde las parroquias, que nos donaron los dos tercios, nuestro tercio, lo destinamos a... Algunas parroquias donan su tercio también. Eso hay que decirlo, ¿no? Dice, bueno, lo donamos para el programa Talentos. Para ayudar a otra comunidad que necesita. Y las parroquias presentan un proyecto después de un mes de que se hizo la colecta. Tienen tiempo hasta, por ejemplo, no sé, fin de junio, el primero de julio. Y nosotros después, con la comisión directiva, vemos los proyectos, vemos los barrios donde son más carenciados y necesitan. Se hace un salón, se hace un baño, se hace, no sé, se remodela un comedor, se compra, no sé, la cocina, lavarropa para la gente de situación de calle. A veces tenemos ya un par de lavarropas, esos nuevos, que en 15 minutos te lavan, te secan todo. Y va la gente en situación de calle, bueno, me lavas la ropa, dicen a la comunidad, o sea, las personas de Caritas o lo que fueran, o el sacerdote, lavan la ropa, en 15 minutos tienen la ropa seca. Sí, hay una... Entonces, digamos, es un servicio que fortalece los centros parroquiales. ¿Los proyectos se arman con la comunidad? Sí, cada parroquia lo presenta. Ok. Nosotros vemos la necesidad, el dinero que tenemos, porque cuanto más se recaudan, más podemos ayudar. Claro. Depende mucho del contexto social, cuánto se recauda en la colecta siempre. Sí. Sí, ¿no? O sea, hay años más difíciles. Mira, en 2022 fueron 3 millones y pico, el año pasado 6 millones y pico. Ah, mirá el cambio. Pero nos queda el tercio. ¿Durante cuánto tiempo...? Sí, 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 pero... No es mucho. No, pero más allá de que sea mucho, es mucha distancia entre una cifra y la otra para un año, digamos. Claro. No pasa que también tuvimos 100% de inflación. Claro. Es la misma plata al final. Te iba a preguntar si no lo invertía en el mercado libre, viste. No, porque apenas lo recibimos, lo ejecutamos por justamente el tema de la inflación. Sí, porque si no no te sirve la plata. Es buenísimo, porque es buenísimo. O sea, recibe dinero y lo tiene. Y ya no sirve más. Lo tenemos que reventar enseguida. ¿Cuánto dura la colecta? En realidad, se puede tomar el contexto del mes de junio, pero en concreto es el 8 y el 9 de junio. 8 y 9. Ese fin de semana. Bien. 8 y 9 de junio y... ¿Puede ser que en algún momento lo que se recibían eran alimentos y otras donaciones? Siempre recibimos alimentos, siempre. Ah, ok, ok. Eso es todo el año. Esta es de dinero, en concreto. Ok. Igualmente también todas las personas que quieran donar mensualmente lo pueden hacer. La Viva. Sí, sí. La Viva. La Viva. Es que también sostiene todo. Es cierto, es cierto. Se necesita porque todo lo... Por ejemplo, tenemos distintos programas. Ayuda inmediata, por ejemplo. Eso es gente que nos va, nos pide una parroquia, ¿no? Va la gente a la parroquia y le pide un remedio o pañales o... Bueno, la parroquia a veces no tiene y nos pide a nosotros. Entonces nosotros compramos y le damos a la parroquia y la parroquia le da a la gente. Pero todo es comprar constantemente. Todo es plata. Porque yo tenía una idea de que alguna vez había sido voluntaria a una colecta de caritas y habíamos ido por las casas a buscar alimentos. Sí, por eso. Depende la colecta. Pero te estoy hablando hace como... No había plata en ese momento. 78 años. Pero en ese momento capaz que era una colecta de alimentos. Ah, ok. Hay distintas colectas de ropa, de alimentos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Se puede de pañales. Nosotros, por ejemplo, en San Martín, a través de la caritas de la parroquia San José, tenemos un despachito ahí, chiquitito, en el Hospital San Martín. Y a veces las chicas llegan con la pancita nomás. Entonces hay que darle, no sé, las sábanas, el camisón, los pañales, la mamadera, la leche. Che, Cristian, y con todo esto que estás contando por las comunidades y por la organización, que aparte parece recontra prolijo, más allá de eso, ¿no ves que hay un retroceso en la presencia de la iglesia en las distintas comunidades y en los barrios y demás en detrimento del crecimiento de, por ejemplo, otras religiones? No sé, qué sé yo. ¿Las evangelistas? Las evangelistas, protestantes, digamos, como que están teniendo quizás un protagonismo más grande en los barrios. Puede ser, vos tendrás el dato. No, 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 yo te lo pregunto porque no sé qué es lo que piensa la iglesia de esa situación. Sí, siempre le desafío. Se habló mucho de las elecciones del 2015, creo que fue, de la presencia de esas iglesias en las comunidades, que había sido determinante. Bueno, pero también, yo te digo, la iglesia tiene una parroquia en cada barrio, una capilla. Entonces, capilarmente estamos muy presentes. Obviamente que va a depender del sacerdote y de la comunidad qué es lo que pueden hacer. Si el pastor tiene más voluntarios, más gente y tiene más fuerza de laburo, obviamente que va a estar más presente. Pero depende de cada comunidad y de cada barrio. Pero lo bueno de Cáritas es que está en todo el territorio, que damos todo lo que tenemos gratuitamente y que le damos a todas las personas. Nosotros no hacemos discriminación en Cáritas por ningún tipo de religión. Nosotros no han venido a buscar la bolsa de la parroquia. Experiencia personal. Personas de otras religiones, evangélicos. Han venido a buscar personas trans. Cualquier tipo de persona que viene a buscar la bolsa, nosotros lo atendemos, lo recibimos, lo escuchamos. Porque también Cáritas tiene la escucha, ¿no? No es que te doy una bolsa y te bajo, te miro los ojos, te escucho, trato de saber un poco algo de vos y darte una mano en lo que pueda. ¿Tu comunidad tiene participación del colectivo LGTB? ¿Hay integrantes en tu comunidad, en la parroquia en la que estás? En mi caso no. En alguna parroquia puede haber, pero no. ¿Y está todo bien con eso, digamos? Sí, obviamente, nosotros estamos abiertos. Lo que pasa es que, bueno, no todas las comunidades están abiertas a eso. Algunas sí y otras no. ¿Eso es decisión de cada parroco? De cada parroco y de cada representante de Cáritas. Después del parroco también nombra un director en la parroquia o directora o responsable de la Cáritas. Y, bueno, trabajan entre ellos la parte de ropero, la parte de alimentos. Sobre todo que son esas dos fuentes de laburo en las parroquias. Ok. Después hay otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, visitar enfermos, hogares, de ancianos, de niños. ¿Qué hacen? ¿Como un cronograma, digamos, de actividades? Cada parroquia sí. Depende, ya te digo, la zona, la parroquia y la capacidad que tenga el sacerdote, ¿no? Porque a veces si estás solo, ¿cómo haces? Ah, claro. ¿Qué podés? Depende también de los voluntarios parroquiales. Que, padre, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, bueno. También depende de los cristianos que tienen que poner su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su presencia. Los curas solos no podemos. Sí, yo recuerdo cuando... No hay curas. Entonces, no hay plata. Yo digo, no hay curas. Está muy bien. Cada vez hay menos. ¿Hay menos? Sí, mucho menos. ¿Por qué? En los seminarios cuesta que entren chicos para que sean curas y todo. Y después cuesta que aguanten los 11 años. Es un montón. O 8, lo que sea. No, no, 8. Vamos a poner 8. Claro. Yo tenía muchos amigos seminaristas de mi época en la parroquia. Creo que... ¿De qué parroquia eras? De Necochea. Ah, mirá. Y la comunidad era grande. La comunidad era la parroquia donde yo estaba. Y yo estaba con los grupos de jóvenes. Y era una comunidad grande. ¿Hacían invasiones de pueblo allá en Mar del Plata? Claro, no. Nosotros hacíamos misiones, muchas. Y hacíamos lo que se llamaba camino. Que era este reencuentro. Este encuentro de tres días con un retiro en el medio y demás. Que estaba dividido como en distintas edades. Y después teníamos encuentros todos los sábados. Y participábamos todos de la misa. Era como una misa joven. Por eso lo de las canciones también. Claro. Hacíamos como una versión medio de cancha de alguna de las canciones. No era bien visto por los más... Acapella ahí. No, no. Unos gritazos nos pegábamos. Y a las señoras de siempre, de años de la parroquia, no les caía muy bien. Exactamente. ¿Y conoces el movimiento de Schoenstadt? Sí. Porque yo, o sea, toda mi juventud fue ahí. Ah, mirá qué bueno. Sí. Antes que eso es bueno. La mater. La mater a full. La mater a full. Sí. ¿Eh? ¿Qué hacen? Es como un movimiento católico, pero mariano. Es decir, que pone como a la imagen de la Virgen María como principal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eso está dentro de la comunidad, digamos, católica. Sí. Se ve como más progresista, como más... No, 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 al contrario, se lo ve muy bien desde ese punto. Y es, sí, es de una congregación. Ah, claro. O sea, son como una congregación. Como los jesuitas. Claro. Una cosa así. Y tienen una comunidad y tienen superiores, religiosos, sacerdotes, religiosas, también consagradas. Y después los jóvenes o los laicos que ellos trabajan con ellos, ¿no? La juventud masculina, la juventud femenina. Hacen misiones, hacen campamentos. Sí, no, no. La verdad que ayudan mucho. De hecho, hay muchos chicos de Shreksta que están en Caritas colaborando con nosotros. Ah, sí. Mirá. Muchos jóvenes. Che, Cristian, acá dice en el chat que las mejores confesiones son las tuyas. Ah, bueno. Pero eso suena que confiesa cosas jugosas. Claro. No, no. Y suena a eso. Y suena a que hay tipo un ranking del chabón. Fue recorrer cura para ver cuál lo confesaba mejor. Tendría pecados jugosos esta persona. Claro. ¿Cómo es confesar? ¿Cómo es confesar bien? Claro. ¿Cómo es confesar mal? También. ¿Se puede confesar mal? ¿Hay que hacer algo? Mirá, lo principal es que la persona esté arrepentida, haya hecho lo que haya hecho. Pero de verdad. Pero de verdad. ¿Te das cuenta de eso? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Y cuando te das cuenta que no está arrepentido de verdad ni lo confesaba de mentira? No, no, no. Ah. Siempre de verdad. Yo confieso siempre de verdad. Ah, el que no se confiesa de verdad será la persona. Claro. Pero sí, eso es lo principal, que esté arrepentido, que quiera empezar de nuevo y cambiar de vida. Muchas veces igual... Uno se ordena a sacerdote para perdonar pecados. Tengo, tengo. Uno se ordena a sacerdote para perdonar pecados. También. Ah, ok. Y salvar las almas. O sea, bautizar, perdonar pecados, dar misa, predicar. Es lo propio. Pero además mucha gente que... Yo puedo estar en Caritas, bajar un camión con el Zampi, lo he hecho. Claro. Pero sí, eso lo puede hacer cualquier hombre. Y yo lo puedo hacer. Pero no cualquier hombre puede hacer lo que hace el sacerdote. Claro. En ese sentido, porque tengo el sacerdocio. No, pero digo, por ahí hay mucha gente que lo toma como un espacio donde necesita contar en un espacio de confianza con alguien que lo escuche de corazón y que lo pueda guiar de una manera más... A mí, ya que una persona venga y se arrodille o se siente al lado para querer confesarse, para mí ya es edificante. Ya es importante. ¿Te predispones a charlar también de eso? Yo estuve en mi ser ahí porque yo estuve de ese lado también. O estoy a veces de ese lado. Es como los psicólogos, ¿no? Que tienen que ir de vez en cuando, imagino. Y sí. En locura también nos confesamos porque decían somos pecadores. Claro. Los psicólogos van al psicólogo. Tienen como la obligación. Y si no te confesás, te quedás con ese pecado y... No, claro, me imagino. Puede que haya un problema cuando quieras entrar. Che, te están viendo, dice que te están viendo desde la diosesana. Ah, desde Caritas. Los chicos del equipo. Si se dale Cristian, dice Nina. Te estamos viendo desde la diosesana, que suena a panadería también. Saludos, Cris. Gracias. La diosesana. Es que tenés hambre hasta ahora, capaz. Pregúntenle... Las diosesanas son los que están en el equipo conmigo en Caritas. Son los jóvenes. Hay jóvenes en Caritas que... Ahí va. Bueno, también yo esta. De Nina creo que están yo esta también. Mirá. Pregúntenle de qué cuadro es, dice Nina. Ya sabemos que sos de River. Porque Nina es de River, claro. Che, tenés Twitter. Tengo un Twitter, pero lo uso poco, chicos. ¿Pero cómo un cura va a tener Twitter? Es como el... Yo creo que en los círculos del infierno de Dante, uno de los círculos del infierno era el Twitter. ¿Ah, sí? Pero sí, es como la mugre, ¿no? ¿No va toda la mugre a Twitter? Desconozco yo a uno incursionado. Para mí es como la red social más agresiva, más quilombera. Pero bueno. Lo miro poco y no publico. Capaz que él confiesa. Entonces es como ve un Twitter medio mal. No puedo confesar por internet, chicos. ¿No se puede? Mancuso hacía exorcismos a distancia. Gente de España, Francia. ¿Cómo es el alcance de la tecnología en las cosas más tradicionales? Pero en la confesión tiene que ser por ahora. Pero en misa, por ahora. Claro, en pandemia usaron un montón la cuestión virtual también. Mis así, porque bueno, la gente era la comunión espiritual. ¿No me podía confesar en pandemia? Y sí, pero bueno, en distancia, con barbijo, los curas. No sé, te sentabas allá a tres metros y... Pero te escuchan todos el pecado. Pero sí presencial. Claro. En lugares amplios, vidriados. Claro, claro, claro. Sí, con el protocolo. ¿Y en la confesión vos vas a confesar nada más? ¿O quizás también escuchás, ves los argumentos? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el rol que juegas? Escuchamos, escuchamos la falta. Sobre todo la gente... Tratamos de orientarla porque se empieza a confesar los pecados ajenos. Y no, no, no. Son los tuyos. Vamos con los tuyos, rey. Eso se llama chusmerío, dale. Que mi marido, que mi mujer, que no sé qué, nada, nada. Mi vecina Mirta. ¿Vos sabés lo que hace la vecina? Claro. No, señora, confiésese sus pecados. Por decir algo, señor. ¿Te ha tocado así pecados muy graves? Sí. ¿Que no supiste si llamara a la policía o...? No, eso tampoco. Eso no sé, ¿verdad? Eso preguntábamos hoy fuera del aire cuando... Si están autorizados a, digamos, a comunicar... A hacer la denuncia, digamos. Cuando ven que hay un peligro... Lo que puedo hacer es no darle la absolución. Por ejemplo, viene y me dice, padre, puse una bomba que explota en 15 minutos. Bueno, anda a desactivarla porque obviamente no te voy a dar el perdón. Y yo, igual, no sé si puedo hacer algo. Pero como ser humano no te dan ganas de llevarlo de la oreja donde llevo la bomba. Obvio, sí, lo agarro y lo llevo yo. No puedo decir nada, pero algo tengo que hacer. Claro, eso. En esos casos, y se desactiva la confesión en ese caso. Ah, ok. Como hubiera que desactivar la bomba, la confesión ya no... Y no lo puedo absolver porque es una persona que... Y ahí ya pasas a ser una persona común y corriente que lo puede denunciar todo porque se desactivó la confesión. Lo que pasa es que hay un sigilo sacramental que no puedo. Pero yo tengo que hacer algo con él para poder desactivarlo. Si vos hoy acá sentado ahí dijeras, me confesaron una vez un asesinato, imagino que la justicia te llamaría y le diría, venga padre. Claro, pero no podemos decir nada. No le pueden decir nada. No, lo que tenemos que hacer es convencer a la persona para que ella denuncie que fue el asesinato. Tengo que hacer todo lo que pueda para que ella denuncie su delito, digamos, en esos casos. O un abuso, o la violación, o un asesinato. Tengo que hacer todo y no lo puedo perdonar en ese caso. Si ya eso aconteció y recibió una penalidad y fue juzgado y todo, ahí sí yo ya puedo absolver tranquilamente. Claro, por eso, si no, no habría laburo en las cárceles y esas cosas. Claro, vamos a cárceles y gente que se arrepiente de sus faltas, lo está pagando y está juzgada. Y bueno, ahí sí, digamos que uno puede dar el perdón tranquilamente. Pero tenés una responsabilidad también cuando das el perdón. Siempre es una acción positiva, sea que lo des o no lo des. Jesús dice que nos da en el Evangelio, sopló sobre ellos y añadió Juan 20 en la resurrección. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Los que ustedes retengan serán retenidos. O sea que la retención del pecado es un acto positivo del sacerdote también. O sea, no puedo absolver en ciertos casos. Porque la persona no está capacitada para recibir el perdón porque no está arrepentida. En el caso que puso la bomba y no la desactivó, no está arrepentido. No, 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 porque lo que quiere es que explote la bomba. Por decir algo, puse un ejemplo muy extremo. ¿Tenés un pasaje de la Biblia al que siempre recurras por determinadas cosas que necesites ahí? Y como que estoy acá flojo un poco. Dios, ayúdame. Y vas derecho a ese. La fija, la fija. La fija, el caballito de batalla. Sí, ese. Bueno, sobre todo mi lema sacerdotal que es de la Biblia. Hagan esto en conmemoración mía. Al final el sacerdote dice eso después de la consagración de la Eucaristía. Ese es mi lema sacerdotal. Y en eso está la entrega. Jesús acaba de entregar su cuerpo y va a derramar su sangre y está dispuesto a darlo todo por nosotros. Y al hacer eso en conmemoración de él, quiere decir que nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar esa entrega. Entrega, la palabra, ¿no? Y eso siempre uno lo fortalece. De hecho, uno cuando consagra en la misa el cuerpo y la sangre de Cristo, como que es muy loco. Lo voy a decir así para que sea más interesante. Por el hecho de que en ese momento es Cristo quien lo dice a través mío. Las palabras de la consagración. Claro. Es como si se ubicara en vos. Él usa mi persona. Por eso yo actúo en la persona de Cristo. Porque él en mi persona va a decir esas palabras y va a consagrar él el cuerpo y la sangre. Y lo mismo cuando uno perdona los pecados dice yo te absuelvo. Y ese yo no soy yo en realidad, sino que es Cristo quien perdona. O yo te bautizo. Es Cristo el que bautiza a través mío. Eso es muy loco en ese momento cuando uno dice la fórmula porque es de Cristo. Entonces, yo en un momento estoy diciendo las palabras de Jesús, siendo Jesús a través mío. Y eso queda ahí consagrado. Pero al ratito levanto la hostia o el cáliz. Lo dejo. Lo adoro cuando lo levanto. Y me arrodillo y lo adoro. Entonces, por un lado soy yo totalmente. Por el otro lado es Cristo. Y también uno se tiene que configurar con eso que está haciendo. Y en la misa se consagra por un lado el pan. Porque es el cuerpo que entrega a Cristo. Y por otro lado la sangre que derrama a Cristo. Y representa la muerte de Cristo. Porque en la cruz se separó el cuerpo de la sangre con el derramamiento de sangre. Entonces, la misa también es sacrificio. Es banquete. Es encuentro. Lo tiene todo. Pero lo tiene todo. Es también sacrificio y memoria y actualización. Vuelve a entregarse Jesús en ese momento en el altar. Y por eso estamos arrodillados en silencio. Porque es algo sublime. Algo muy, muy, muy santo. Y muy sagrado. Y muy importante para nosotros los cristianos. Los practicantes. Y ahí el sacerdote se tiene que como hacer víctima también. Te haces víctima con Cristo víctima. ¿Quedás cansado después de dar la misa vos? La misa es estresante. Sí, porque le das todo. Ponés el cuerpo. Tenés que dar todo. Le metiste fiesta, arrepentimiento. Hubo de todo. Hay de todo. Y predicaste y tuviste que pensar. Y una responsabilidad enorme. Hay un desgaste. Y las palabras justas. Hay un desgaste. Qué laburazo. La misa es un desgaste muy grande. ¿Tenés una parábola preferida? Bueno, me gusta mucho la del hijo pródigo. Ay, bueno, sí. Es así. Me gusta mucho porque siempre Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Así que eso. Y para todos. Todos, 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 dice el Papa Francisco, ¿no? Así que eso es lindo. También hay vino. Que Dios nos quiere perdonar. También hay vinito en la mesa. Pero pará, eso no fue una parábola. ¿No? Lo de las voces de Caná decís vos. Eso fue un milagro que hizo Jesús. Un milagro. Por modo del agua. Pero el vino, en realidad, deja de ser vino para ser. Sangre de Cristo. Claro. Pero los accidentes quedan. Queda el olor. La graduación alcohólica. El gusto. Porque se llama transustanciación. O sea, cambia la sustancia. El milagro es que siempre que cambia... Esto es filosofía pura. Siempre que cambia una sustancia, cambian los accidentes. Si yo a esta mesa la prendo fuego, pasa a ser ceniza con todos los accidentes de la ceniza. Nunca quedan los accidentes de la mesa siendo ceniza. En el caso de la misa, quedan los accidentes que quedan sostenidos por la presencia de Jesús. Como yo como un alquimista. Queda, no sé, ahí no entiendo tanto, pero quedan los accidentes sin sustancia y a través de Cristo quedan ahí presentes. ¿Y qué accidente te gusta más, Malbec o Cabernet? En realidad el vino de la misa es un vino licoroso, muy dulce, que tiene entre 16 y 18 grados. No es mistela. El vino mistela es jugo... Es para torta el vino. Es el mendocino. No, tampoco. Es vino vino. Algunos mistelas son vino, pero algunos mistelas son jugo de uva con alcohol agregado. Entonces termina siendo como un jugo, un trago, un licor, un aperitivo. Pero tiene que ser vino. O sea que el alcohol surja de la fermentación de la uva. Vino natural. ¿Qué vino es? A ese vino le agregan un poquito de azúcar y lo fermentan en la primera fermentación. Y lo hacen bien dulce y bien... ¿Hay alguna marca que esté instalada en el... Sí, hay varios. No, es Cabrini o los de Don Bosco. Y también creo que Crota tiene... Es lo que se llama vino. Bueno, los empresarios que donen a Cáritas que estoy diciendo la... ¿Vino qué? Claro, claro. Que no puede venir de arriba. Los de Crota son buena onda igual, ¿eh? Sí. Yo alguna vez los arrobé y... Pero tiene que ser apto para Santa Misa. Ah, ¿en serio? Sí. ¿En el coso? En la etiqueta. Eso te voy a preguntar. Si se bendecía durante el proceso o después... ¿Cómo llega a la misa? A la misa llega como vino. ¿Lo descortáis? En ese momento yo ofré... La ofrenda del altar, cuando hago el ofertorio que se dice, es vino ahí. Ok. Cuando digo las palabras, deja de ser vino y pasa a ser sangre de Cristo. En ese caso. Ok. En la fe, ¿no? Obviamente. Y haciendo lo que Jesús nos mandó, por eso dice, hagan esto en memoria mía. Porque no es algo que a mí se me ocurre, sino que eso viene de hace dos mil años y que Jesús lo dijo en la última cena y que lo volvemos a hacer en su memoria y se actualiza. Está muy bien. Esa es la fe de la iglesia. Y por eso el sacerote, perdón, cuando termina todo, dice, este es el misterio de la fe. Es terrible, porque ahí está la Pascua, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Está el mismo Jesús presente en el altar, de modo místico, espiritual, sacramental, pero está. ¿Y por qué se tuvo que sacrificar para salvarnos? Eso es un exceso de amor. Y fue conveniente, que sea así, para demostrarnos que se hizo hombre. Un exceso de amor, todo tipo de vínculos. Sí, pero Dios tenía que salvarnos del infierno y del pecado. O sea, que el pecado es algo tan grave que merece el hombre el infierno y merece la muerte de un Dios. O sea, hay que tomar conciencia de eso, me parece, y es la única manera capaz que encontró Dios para hacerlo, en su sabiduría. Aparte, él no se quiso suicidar. Él dijo la verdad, dijo que era hijo de Dios, y a él lo crucifican. Lo crucifican, y él lo que hizo fue permitir que suceda. Como Dios, Dios permite que a veces las cosas sucedan, pero él también tiene la receta, ¿no? Al tercer día resucitó. Si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, ¿no? ¿Y cómo abordás eso desde el costado histórico? Viste que hay como un revisionismo, después de, creo que la novela de Dan Brown fue como una que abrió la puerta, medio fantoche todo. No es novela. Claro. Lo tomamos como novela. Como la ficción de Nair. Iba a decir, era como un true crime al final, porque hay traición, un montón de personajes, un discurso coral, es la Biblia. Vamos a ver lo que es. Pero hay una mirada histórica acerca de Jesús, que aparece, por lo menos. Lo bueno es que fue histórico, que fue real, que existió. Pero hay autores del Imperio Romano, paganos, fuera de la Biblia. De hecho, los judíos lo consideran un profeta. Que hacen un testimonio. ¿O no? Los judíos no, pero sí los musulmanes o otro tipo de religiones. Ok. Y judíos directamente no lo aceptan como profeta y por eso lo crucificaron. ¿Y abordás esas lecturas? Digamos, ¿te gusta leer sobre eso? ¿No te interesa? ¿Pensás que...? Respeto. Respeto. Respeto y, bueno, yo igual trato de formarme lo mío para saber la verdad sobre el asunto. Sí, sí, pero una cosa más espiritual, me imagino, digamos. Sí, también. Pero lo otro sería como más esto que hoy te decía. Que tampoco tenés manera de comprobarlo. Yo la comprobación que tengo son los evangelios, los libros históricos y, ya te digo, incluso de autores paganos que dicen que Jesús existió y partió la historia en dos partes. O sea, no hay mucha vuelta. Antes y después de Cristo. Sí, sí. Nosotros... Es fuerte la parte histórica. Perdón, y que hay un papa desde Pedro hasta Francisco que siguió esa línea. Que sucedió la historia. Y eso históricamente, que siempre hubo un papa, es fuertísimo desde el punto de vista histórico o práctico. Ni los reyes en la mayoría de los países. Ni los imperios. Ni los imperios. Todo fue terminando y la iglesia sigue en pie, ¿no? Es fuerte eso. A pesar de nosotros que somos un desastre. Sí, sí, en humanidad digamos es fuerte. Y por eso muestra que está Dios. No, de hecho creo que la peor parte de la religión son nuestras interpretaciones de las enseñanzas de Cristo en la Tierra, digamos. Hemos hecho como unas interpretaciones un poco locas de como... Sí. O revolucionarias o extremas. Para un lado o para el otro. Creo que lo hemos desvirtuado un poco, ¿no? Yo le sumaría lo... Por ahí esto es... No sé si es polémico o no, pero los dogmas. A mí lo dogmático es lo que no me termina de cerrar. La ortodoxia, ¿verdad? Cuando uno tiene que aceptar algo porque eso es así y solamente funciona así. ¿Sabés qué pasaba? Si a vos te vienen... Los dogmas surgen de los concilios, de los primeros siglos. Si a vos te vienen a decir que Jesús no es Dios y se reúnen los obispos. Y hay un obispo del otro lado que te dice, no, Jesús es un semidios porque es el hijo de Dios. No es Dios. Entonces se formó una cuestión más de discusión doctrinal. Claro. Y bueno, la iglesia tuvo que decir, no, no, no. Claro, estos son los dogmas. Este es un dogma porque si no, ¿qué hacemos acá? Si Jesús no es Dios, ¿viste? Lo que pasa es que los dogmas en la historia del mundo siempre han sido problemas. El dogma es una verdad de fe revelada por Dios, pero que la iglesia dice... Pero ni siquiera en estos términos, hasta en discusión política, ¿viste? Cuando estás a discutir de política, cuando una persona es muy dogmática, no hay forma de poder charlar o intercambiar una idea. Y es muy difícil. Claro. Hoy día estamos, la iglesia tiene una postura, por ejemplo, con lo que es la justicia social. El presidente actual rechaza el concepto, pero yo no puedo rechazar un concepto porque ese concepto fue vulnerado o lo usaron mal o fue corrupto a la gestión del concepto. La justicia social es un valor. Ya viene de Aristóteles, es formación filosófica, histórica. Siempre se buscó desde la sociedad ayudar a los que menos tienen y brindarles oportunidades. Desde lo básico, como un alimento, como la ropa, como una oportunidad de estudio, de formación, de capacitación, de trabajo, para que salgan adelante, obviamente. El asistencialismo no es cristiano. Nosotros vemos a un pobre y vemos a Jesús y vemos un hermano que queremos levantar. No es asistencialismo. No está dentro de nuestro esquema, por ejemplo, en Cáritas. Y vemos la justicia social porque está en la doctrina social de la iglesia porque los pobres son una prioridad y por eso trabajamos todos los días, por los hermanos que menos tienen. Y creo que el Estado, hay un principio también en la doctrina social de la iglesia que es de solidaridad y subsidiariedad. El Estado debe subsidiar a los agentes intermedios, escuelas, gente que tiene una cooperativa de trabajo o lo que fuere para que puedan desarrollar esa actividad porque es para el bien común. ¿A dónde puede acercarse alguien que ahora te está escuchando y tiene ganas de colaborar o bien con Cáritas o bien con...? Bueno, nuestra sede está en calle 4, 41 y 50, calle 4, número 883. Tenemos las páginas de internet, lo voy a decir para leerlo, en Instagram, Cáritas La Plata, en Facebook, Cáritas Diosesana La Plata y después está la página web, caritaslaplata.org. Estamos en las redes. Y este 8 y 9 de junio en particular tenemos la colecta anual. La colecta anual. También nos van a acompañar la media maratón del próximo fin de semana. Vamos a estar en Plaza Moreno con Cáritas promocionando. ¿Vas a correr? Yo voy a mirar. Yo voy a rezar porque sea todo lindo. Voy a rezar para los que corren, te voy a dar una bendición a la salida. Lesionados. Tal cual, te voy a dar una bendición, te voy a estar, pero no. No estoy en estado hoy día para hacer, si bien jugo al padel un poquito a veces el fútbol, un partidito, pero no estoy en estado para correr hoy día. Pero, sí, la verdad que esta gente de media maratón se portó muy bien con nosotros. Nosotros lo hemos pedido y han accedido y ellos también se han ofrecido generosamente para promocionar la colecta. Y, es más, la gente puede ahí llevar zapatillas, camas que tienen usadas, los corredores, o que no usan remeras, camperas, lo que fuere. Y nosotros después eso lo vamos a derivar a las parroquias para que lo entreguen a la gente en las comunidades. Así que... Espectacular. Tenemos en La Plata 262 asentamientos. Sí, es una de las ciudades con más asentamientos. 250.000 personas en barrios vulnerables. Es tremendo. El crecimiento en ese sentido en la ciudad de La Plata ha sido abismal, ¿no? Así que mucho trabajo. Más en estos tiempos tan difíciles. Así que... Nada, hay conceptos que hay que, como hablábamos recién, de defender. Con humildad, pero con la verdad, con la seriedad. Porque, bueno, esto es justicia social también, lo que hace Caritas. Y desde un punto de vista totalmente generoso y gratuito. Gracias, Cris, por haber venido, por haber compartido este rato. Súper interesante. Diferente, ¿no? A todos nuestros invitados. ¿No quieres... ¿Cómo no? ¿Ustedes... ¿Me tengo que sacar el gorrito? No, no, no. Quedate con el gorrito. Nosotros tenemos algunos pecaditos, pero no nos puede confesar acá en vivo. Entonces, por lo menos una bendición para... No, pobre. Además no creo que tenga tanto tiempo. Ah, no, sí, tiempo siempre hay. No hay problema, estamos. Cuando quieran. Y vamos a cantar uno de Lali. Ah, bueno. Él no se sabe la letra, pero la puede buscar en Google igual. No hay problema. De Lali no sé, no me animo tanto, pero bueno. Nos animamos a una pequeña bendición. Dale, eso sí. A una pequeña bendición rápida. Cómo no, a todos ustedes, al equipo, a 221, a todos los que están escuchando en este momento. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. El primer agradecido soy yo, chicos, la verdad. Muy contento de estar acá, de compartir este momento. Y bueno, disculpen porque, bueno, no soy aficionado en el asunto. No, por favor. Acá estamos, hicimos lo que pudimos. Sí, reinteresante. ¿Querés pasarme las estampitas esas? No, no, pará. Hablando de eso. Mirá, te ibas a olvidar de algo, ¿viste? Claro, me hiciste acordar. Traje una estampita de la Virgen de Luján, que tiene el manto, de allá de la Basílica. Y otra de mi amigo, el cura brochero, que también tiene el ponchito ahí abajo. Ahí va. Mirá. Una para cada uno. Espectacular. Tomá, nosotros tenemos a San Alberto. Está medio caída en desgracia, pero... No, no, no. Nuestro administrador apostólico, Monseñor Alberto Bochatey. Ah, bueno, no, ese tiene a Dylan. Tengo abajo. Es hermosa esa estampita. Ah, no la había visto. Es increíble. Pensé que era en serio. Ese está caído un poco de gracia. No lo había visto. Pensé que era San Alberto en serio. Hoy es San Alberto Magno, no sé si sabían. Qué barbaridad. Bueno, gracias por el chiste, por el humor. Hubo que morder Banquín al final, porque si no estaba todo demasiado lindo. ¿Querés que nos vayamos cantando alguna canción de las que preparamos? ¿Y cuál es? Señor, que no sé mi vida no verás. Ah, esa con la guitarra. ¿Alma Misionera? ¿Alma Misionera? Ah, la tuya es impresionada. Yo en la escuela. Te espero en San Antonio cuando quieras tocarla. Escuchá, la que hacía, la que al final tenía, y en su santuario gritan gloria. Lo cantás como si estuvieras en la cancha. Es que lo cantábamos como en la cancha. Sí, muy bien. Bueno, vamos con Alma Misionera. Ustedes en sus casas estoy también segurísima que se la saben. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera. Desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévatelo, Rey.